Frenadeso Noticias Para manifestar nuestra inconformidad ante la empresa Poca Airlines por los incumplimientos que ha dado ante las resoluciones, ante las leyes, ante los convenios colectivos vigentes, porque una de las justificaciones primordiales que han hecho estas empresas aquí a nivel nacional es que por el tema de la pandemia y la emergencia nacional, entonces no se pueden cumplir o se sienten por encima de las leyes. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo posible para mantener la plaza de empleo de los trabajadores, sin embargo la empresa ha incumplido a la resolución del Ministerio de Trabajo 198 del 10 de julio del 2020, de igual forma incumple a la ley 57 de su artículo 2 y 3 del 2020 en no cumplir con el reintegro gradual de los dirigentes y representantes sindicales que forman parte del Comité de Salud e Higiene. Sin embargo la empresa ha estado llamando a trabajadores en donde le ha modificado unilateralmente las condiciones de trabajo e igual forma la reducción de jornada de trabajo. Tal es la situación de los compañeros tripulantes que lo están llamando para modificar la jornada cuando en su momento dado la ley es clara en cuanto al tema de que los sindicatos son los que en su momento dado tienen que llegar a acuerdo con la empresa. Porque nos quieren imponer una propuesta que nos lleva a la reducción de la jornada de trabajo hasta diciembre del 2021 como plazo mínimo, es un plazo realmente largo, no vamos a poder cumplir ni con nuestras hipotecas ni con algún otro préstamo, no vamos a tener el dinero para sustentar nuestros gastos en cuanto a lo que es canasta básica, adicional a eso nosotros lo único que queremos es que se cumpla con la convención colectiva pactada. Entonces nosotros queremos también que se establezca nuestro Comité de Bioseguridad porque hasta el momento lo han implementado ellos pero no tenemos nosotros una estructura porque la empresa no lo ha llamado así. Entonces queremos que se cumplan con todas estas cosas para nosotros poder entonces reactivar todo lo que es nuestra planta. Nos han querido bajar la autoestima, nos han querido bajar la moral sin comprender que ninguna empresa funciona sin sus trabajadores. Nosotros estamos aquí por nuestros justos derechos, se han logrado conquistas laborales durante toda la historia que el día de hoy quieren violentar por una pandemia. Sabemos que existe una crisis mundial, lo tenemos muy claro, pero ningún trabajador tiene que tener la carga sobre esto. Es un trono una vez más solidario con las organizaciones fraternas y que convergen en la Confederación Nacional de Unidad Sindical con UCI por el despido a los compañeros del aeropuerto. Los compañeros del aeropuerto de diferentes ocupaciones de diferentes ocupaciones, el desmejoramiento, el no la aplicación de su convenio colectivo firmado ya con anterioridad y la desmejora de otras condiciones laborales en su puesto de trabajo. Bueno, aquí está la respuesta en apoyo a los compañeros de los compañeros de CIPANAP. Son tripulantes de aeronaves de copa y están protestando precisamente porque le pretenden suspender los contratos de trabajo hasta octubre del 2021, violando toda la ley. Incluso en la reforma del código laboral que actualmente se hizo, que extendió los contratos de trabajo hasta el mes de diciembre. Copa lo está extendiendo hasta octubre del 2021. Entonces, aquí no cabe otra que seguir protestando y que seguir reclamando la oportunidad de seguir laburando con el reintegro de los trabajadores a su puesto de trabajo. Nosotros los trabajadores aglutinados en FENATIA no somos quienes tenemos que pagar la crisis generada por la pandemia. Los trabajadores de copa hemos dado sacrificio por muchos años para que esta empresa hoy pretenda mantenernos por más de cuatro meses de suspensión de contratos. Los trabajadores en el aeropuerto trabajamos prácticamente los 365 días del año sacrificando a nuestra familia. Tripulantes y pilotos duermen en otros países sacrificando a su familia. Sin embargo, copa no entiende que los trabajadores que hoy se crucifican son quienes generan la riqueza que ellos hoy ostentan. Nosotros los trabajadores nos mantendremos en las calles. Seguiremos luchando porque seamos reintegrados gradualmente todos los trabajadores de los distintos sindicatos que formamos parte de FENATIA. Sin lucha, un movimiento popular fascista unido, que viva la lucha con el fin. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias. Gracias por ver el video